Soy Pulp, Diablo de Menorca. Soy José Antonio y aquí en el mundo de las motos todo el mundo me conoce como El Pincho. Es llegar a un estado diferente, o sea, entrar en diablos es algo más. Se sobreentiende que estás en una familia y si tú entras y quieres demostrar una cosa pues tienes que estar cuidado de todos esos miembros de la familia. Lo que nos tendría que cambiar es, por ejemplo, que todos pensemos igual. Pues ¿quién no quiere otros 20 años más del diablos? 40. Desde que era pequeño, me fui a triar y siempre me han dado las motos. La gente que ha visto mucho los hijos de la anarquía y todo el rollo, eso es una puta mierda porque ha hecho mucho daño a lo que es a los empeces. Yo contigo yo me puedo llevar mal. Te podría decir, hijo de puta, cabrón, me puedo pegar de hostias contigo, pero sabes que luego tú y yo vamos a tomar la cerveza y aquí ha pasado. Con las mujeres no. Es que no sé, es una vida, es un estilo de vida. Es un estilo de vida, o te agrada o no te agrada. O estás fet por eso o no lo estás fet. ¿En qué casa no manda la mujer? Bueno, en mi casa tengo la última palabra yo. Me siga. Me siga.